Nos hace morar tesorar, un que no podemos reemplazar Aunque nos hemos intentado alejar, te vuelvo a encontrar Si el destino una vez más, nos intento otra vez separar Te protegería siempre hasta el fin del mundo Aún a pesar de que este sueño es por casa Sincero vivirlo junto a alguien más Aunque el dolor...